Música Conocer el impacto que está teniendo en el sector agropecuario, el hecho que las instituciones bancarias nacionales no apliquen una tasa máxima convencional para los créditos en moneda extranjera fue el objetivo de la exposición de representantes del Consorcio Agrícola del Sur ante la Comisión de Agricultura. El problema se inició en 2009 cuando el entonces titular de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Gustavo Arriagada, respondió en forma privada a una consulta de Corp. Banca, explicando que a partir de noviembre de 2002, la institución no calcula el interés corriente de las operaciones en moneda extranjera, dejando con ello libertad para la aplicación de tasas de interés para las operaciones pactadas y pagaderas en cualquier moneda extranjera existente. Con esa carta que se mandó, los bancos están cobrando sobre la máxima convencional, excepto el Banco del Estado, y puede ser que exista algún privado, creo que sí, pero en general con esta carta que no es resolución, que no hay una carta certificada, no hay un decreto, no hay nada de parte de la Superintendencia, nada. O sea, solamente una carta que manda el Superintendente en respuesta a un banco específico es que no existe máxima convencional en este país hoy día. Durante la sesión, los legisladores se manifestaron interesados en el tema y acordaron continuar analizándolo con la participación de los representantes de la Superintendencia. A mí me parece que no corresponde, lo hemos hecho en todos sus tonos acá, esperamos la presencia del Superintendente, y lamentablemente no vino, esperamos, ¿no es cierto?, poderlo tener el día 20 de diciembre para aclarar toda la situación. O sea, hoy día no es posible que no tengamos una tasa máxima convencional en dólares. Y esto significa, ¿no es cierto?, que gran parte de los agricultores, yo diría fundamentalmente medianos, que están ocupando esta tasa, o estos créditos, ¿no es cierto?, en dólares, no están recuerdados por algo que nosotros creemos que es obvio, que es la tasa máxima convencional que operaría, debería operar para todos los créditos chilenos. Oficiamos y vamos a pedir primero al Banco Estado, que es el único banco que cumple la tasa máxima convencional, que nos explique cuál es el argumento jurídico, el por qué aplicarla, por qué mantenerla, por qué respetarla. Hemos oficiado a la Superintendencia de Bancos para saber cuántas personas están afectadas a este tipo de créditos y saber cuáles son las tasas que los afectan. Y vamos a ver nosotros las acciones judiciales correspondientes y administrativas correspondientes, porque creemos que esta es una acción discriminatoria que deja fuera el sistema bancario a muchos emprendedores agrícolas de nuestro país. Pero que también hoy día está generando un costo administrativo y financiero a esas mismas personas con estas tremendas tasas. En esta sesión también se revisó la situación de crédito de los micro y pequeños agricultores, recibiendo para ello representantes de Banco Estado. Desde la institución señalan que se emplea un modelo de atención focalizado, que pasa por la habilitación de ejecutivos especialistas en terreno y pautas de evaluación agrícola. Además considera una oferta de valor integral ajustada al ciclo agrícola, un trabajo con el sector público y privado, y coordinación con organizaciones campesinas y asociaciones gremiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!